Miles de jóvenes protagonizaron en Nicaragua un carnaval centroamericano de máscaras para culminar el décimo Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte 2017 que se realizó en el país durante una semana. Máscaras de dragones, mariposas, indumentaria multicolor y otras representaciones folclóricas predominaron en este festival que recorrió más de un kilómetro en la avenida de Bolívar a Chávez, una de las más transitadas, situada en el centro moderno de Managua. En el desfile participaron unos 1.800 estudiantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bélice y República Dominicana. El festival que inició el 3 de abril fue un espacio que incluyó diferentes expresiones culturales distintas tanto en la capital nicaragüense como en las ciudades coloniales de León y Granada. El evento que reunió a representaciones de 21 universidades estatales de la región tuvo como fin contribuir desde el arte y la creación artística al fortalecimiento de los lazos de unidad centroamericana y de las identidades de cada país de acuerdo con los organizadores.